Rigen multas a conductores sin grabados en autopartes en la provincia. En diciembre expiró el plazo para aquellos vehículos nuevos o usados, inscriptos con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma que fue en enero de 2016, y también aquellos inscriptos desde el año 2012. En caso de estar en falta, las multas pueden alcanzar la suma de 1.500 pesos. La ley establece como obligatorio el grabado del dominio, tanto para las saltas de los autos y de las motos cero kilómetros, como para las transferencias que involucren los vehículos. Para los coches, el grabado se realizará en el capó, en el baúl y en las puertas, y la medida apunta a brindar mayor seguridad y evitar el robo de vehículos. El grabado es de las tres letras y los tres números del dominio en el capó, el baúl y las cuatro puertas del auto, y para los vehículos de dos puertas, el dominio en el parante de la puerta delantera. En ambos casos, el mecanismo es similar al del motor y el chasis. Para los automóviles con dominios posteriores al 1 de abril de 2016, el grabado va a incluir las dos letras iniciales, la secuencia de los tres números y las dos letras finales de la patente nueva. Además del grabado de la autoparte, será requisito indispensable no sólo para circular, sino también para la comercialización de vehículos y para la verificación frente a la autoridad correspondiente. También será exigido por la autoridad de control a todo vehículo radicado en la provincia. La obligatoriedad de los vehículos son los vehículos nuevos o usados, patentados o radicados en la provincia de Buenos Aires, con posterioridad a la entrada en vigencia del régimen, es decir, en 2016, deben realizar el grabado dentro de los 30 días. Los vehículos con hasta dos años de antigüedad tienen un año para realizar el grabado. Los vehículos con hasta tres a cinco años de antigüedad tienen dos años para realizar el grabado. Los vehículos con más de cinco años de antigüedad tienen tres años para realizar el grabado. El trámite cuesta 820 pesos y para realizarlo se debe sacar turno en la web del Registro Provincial de Verificación de Autopartes o llamando al 0800 444 0018.